Y ustedes han visto que el Partido Socialista, junto a sus socios, quiere quitar los delitos contra el ultraje de la bandera, pero Pedro Sánchez ayer se llenó en su mitin llenó de banderas. El mitin, eso sí que es un ultraje de la bandera, que un traidor utiliza la bandera para intentar la base de su imagen. Eso sí que es un ultraje de la bandera. Pero amigos, este que pacta con los que pisotean, los que escupen la bandera, pues ahora presume de bandera y de ser muy español. ¿Qué miseria moral tienen algunos que viven en Moncloa? Vamos a verlo. Compañeras y compañeros, bienvenidos a Madrid, bienvenidos a la fiesta socialista. Que se entere todo el mundo, tenemos cuatro años más de gobierno. Y contamos con el mejor equipo. Recibamos al ministro de Transformación Digital, José Luis Escribá. A la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Asáis. A la ministra de Igualdad. Pues ahí tenían que quitar la bandera de España. Ahí tendrían que poner la bandera de Bildu, la de Yus, la independentista catalana. Tendrían que poner la bandera, la hoz y el martillo, por supuesto, cómo no. Y si tuviera alguna bandera del grupo de Puebla, pues tendrían que ponerla. Porque esas son, verdaderamente, las banderas a las que ellos siguen. No a esa de España. A esa directamente la escupen, la pisotean. Y ahora con sus socios quieren quitar el delito de ultraje a la bandera para, lógicamente, que pisoteen el ultraje a la bandera, al rey y a quien sea. Y se han quitado el pie de la Junta 2030. No sé si se ha notado el pequeño detalle. Sí, están huyendo de todo aquello que han hecho bandera durante estos meses. Vamos a ver, vaya por adelantado, que a mí me parece maravilloso que todos los partidos políticos en un país serio y democrático utilicen con toda normalidad los símbolos nacionales. Cualquiera que haya viajado un poco, que haya tenido un poquito de experiencia en política en otros países, sabe que los símbolos nacionales se utilizan indistintamente por todas las fuerzas políticas, con la naturalidad y con la lógica de que, cuando estás hablando de cosas del Estado, cuando estás hablando de cosas que afectan a la nación en su conjunto, te arropes o utilices los símbolos nacionales de forma elegante, razonable y natural. Lo que pasa es que Pedro Sánchez ya es la segunda o tercera vez que se envuelve en la bandera, porque si te acuerdas... ¿Cuándo empezó? Cuando empezó, se puso con su mujer delante de aquella gran bandera. Estos son los vaivenes, esto es la hipercompensación de la magia de la fábrica que yo decía antes de Willy Wonka Sánchez. Yo le voy a hacer una pregunta. Y toda esa gente que estaba ahí, toda esa gente que estaba ahí, bueno, que la mayoría son pan y aguados, pero estamos hablando también que a nivel de España hay mucha gente que le vota a Pedro Sánchez. ¿Cómo pueden tragarse eso? Porque eso es casi como el chancho en poza que se come lo que le echan. Es que hay un cálculo que hay que hacer. Mira, fuera del micrófono, algunos de tus invitados estábamos abajo en los camerinos, digamos. Y hablábamos de esto, de cuánta gente de verdad vive del PSOE en España. Directa, indirectamente. No pensionistas y semipensionistas, sino gente que recibe al menos un alto porcentaje de su sueldo gracias a parabienes del PSOE. Hablemos, estamos hablando de todos los diputados que del Dependent, de todos los senadores, de todas las cámaras de representación, de todas las diputaciones provinciales, estamos hablando de miles de concejales y alcaldes y estamos hablando, y esto es la parte importante, de los miles, miles de millones de euros que se van a ONGs, que generalmente si cogen ustedes los presupuestos generales del Estado, que es un tocho impresionante, pues cuando se vuelvan a presentar, vayan a ustedes y si les entregan el Excel, filtren por aquellos que son entre 80 y 100 mil euros. Ahí tienen el nombre casi y apellidos de la persona colocada. Subvenciones de 80 a 100 mil euros que son para el encargo de un estudio, un informe, un pequeño proyecto. Y estamos hablando de miles y miles y miles de personas que ese día les entregan la bandera de España y la enarbolan, pero les entregan la bandera de la Pachamama y también la mueven con fruición y con ganas. Eso es.